...celebre, se recuerda el Día Mundial del Riñón en Uruguay, se estima que el 7% de la población tiene algún tipo de enfermedad renal crónica, de distintas causas y de distinta severidad. El tema elegido para este año, para recordar este día, es salud renal para todos, en todos lados, viviendo bien con enfermedad renal. Y para saber un poco más acerca de esta enfermedad, para saber cómo podemos cuidarnos, qué tenemos que tener en cuenta, cuántas personas afecta, estamos ya en contacto con Ricardo Silvariño, el presidente de la Sociedad de Nefrología del Uruguay. Buenos días, Silvariño, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Hace un ratito se vacunó usted contra el coronavirus, ¿no? ¿Puede ser? Recién, hace instantes me vacuné, por eso estoy en la puerta del vacunatorio todavía. Bien, bueno, ¿había mucha gente por ahí? No, pero perfecta la organización, la verdad que perfecto, todo en hora, la verdad que nada, que solo bondades. Bien, y ya que estamos ahí, quisiera preguntarle qué importancia tiene justamente para las personas que padecen de algún tipo de enfermedad renal, el hecho de vacunarse contra el coronavirus. Es sumamente importante. Nosotros hace unos pocos días sacamos un conjunto de recomendaciones de la Sociedad Uruguaya de Nefrología, junto con la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión, que instando a que se vacunaran los pacientes con enfermedad renal en sus diferentes etapas y sin importar la causa de la enfermedad renal. Como ustedes capaz que escucharon, los pacientes con enfermedad renal tienen más riesgo de contraer la infección por el COVID porque están mucho más en contacto con el sistema de salud que otros, digamos, que la población general. Pero además cuando contraen la enfermedad, la enfermedad en ellos puede ser más grave y en las diferentes series ha mostrado que tienen más mortalidad. Entonces estamos insistiendo con que es sumamente importante a nivel que en el resto de la población, pero en esta población particular, que se vacunen. Realmente es un aspecto muy importante. Silvaniño, se considera que es la decimoprimera causa de muerte en el mundo, la afección renal, ¿no? Y en nuestro país un 7% de la población aproximadamente tiene enfermedades de esta índole. ¿Cómo se pueden prevenir, detectar a tiempo, cuáles son los cuidados que hay que tener? Y si acá en nuestro país se brindan como corresponde o si hay ciertas cuestiones a corregir que son necesarias. Muy bien. Sí, realmente es una enfermedad muy prevalente en todo el mundo. Es un poco más del 7%. En Uruguay no lo tenemos bien calculado, es una estimación, pero pensamos que uno de cada 10 adultos mayores de 18 años tiene algún tipo de enfermedad renal, o sea que del 10% o más. La principal causa de enfermedad renal es la enfermedad vascular y la diabetes, o sea que como ustedes ven, en realidad son enfermedades vinculadas a la presencia de factores de riesgo vascular en forma mayoritaria. Otras enfermedades renales como las glomerulopatías, otras enfermedades menos frecuentes en cuanto a prevalencia, tienen otras causas. Entonces la prevención es, comparte la prevención con el resto de los factores de riesgo cardiovascular. Eso en cuanto a la prevención. En cuanto al diagnóstico temprano, la enfermedad renal en realidad no da síntomas hasta etapas muy avanzadas de la enfermedad. Entonces lo que nosotros le decimos a los pacientes es que aquellos pacientes que tienen factores de riesgo, es decir, que tienen hipertensión, diabetes, que tienen más de 55 o 60 años, que tienen antecedentes de enfermedad renal, que tienen enfermedades autoinmunes como el lupus, que esos pacientes deben acercarse a su médico tratante para buscar, justamente ir a buscar la presencia de manifestaciones que hablen de enfermedad renal. Y se diagnostica muy fácil en realidad, con la historia clínica, con un examen de orina buscando elementos de lesión renal, o sea que aparezcan proteínas o glóbulos rojos, sangre en la orina, o con el aumento de un valor en la sangre que se llama creatinina, que es una sustancia que se mide, que habla de que el riñón funciona mal. O sea que el diagnóstico de enfermedad renal no es complejo, es relativamente fácil. ¿Y para el tratamiento cómo estamos en lo que refiere a la territorialidad de la atención que se brinda en Uruguay? ¿Están en las mismas condiciones las personas que vivimos en la zona metropolitana que las que viven en el interior del país? Bueno, el tratamiento depende de la etapa de la enfermedad renal. En cuanto a lo que... Voy a empezar por el final. La etapa más avanzada de la enfermedad renal, que es la diálisis, por suerte tenemos disponibilidad en todo el territorio nacional, es un procedimiento que lo financia el Fondo Nacional de Recursos y ahí accede, digamos, todos los uruguayos a cualquiera de las modalidades de diálisis, de hemodiálisis o diálisis peritoneal y al trasplante renal. O sea que esa sería para la enfermedad renal avanzada. Para la enfermedad renal en etapas más tempranas hay un programa a nivel de Uruguay que se llama Programa de Salud Renal, que es un programa que tiene más de 15 años, en el cual los médicos y los diferentes prestadores inscriben voluntariamente a sus pacientes y es un programa estructurado de seguimiento. Es un programa que va diciendo qué hacer paso a paso, tiene alarmas en el sistema para avisarle a los médicos y al sistema que los pacientes se fueron de control, digamos, para seguirlos. Ese programa demostró que los pacientes que están en programa les va mejor porque controlan sus factores de riesgo vascular, porque entran más tarde a diálisis, hasta 7 años más tarde en algunos de los estudios que hicimos y además tienen una mortalidad de un 30% menor. En ese programa no estamos tan homogéneos a nivel del territorio nacional en cuanto a la accesibilidad al programa. Realmente, como el programa depende de la voluntad de los prestadores de formar parte del programa, la voluntad humana es fluctuante y el programa, digamos, la inscripción al programa también. Entonces, en el momento actual hay 51 instituciones nada más adheridas al programa. Nuestra aspiración es que todas las instituciones públicas y privadas del interior y de Montevideo formen parte de este programa que demostró ser tan exitoso. Pero la realidad es que hoy es totalmente asimétrico, digamos. Hay más instituciones inscriptas en Montevideo que en el interior. Con respecto a los prestadores. No está muy... Claro, exactamente. Y realmente es una pena porque no incluye gastos a nivel de la institución. Al revés, a largo plazo, desde el punto de vista de los costos de salud, también es un alivio. Y de alguna forma ponemos a los pacientes en condición de equidad al ser todos posibles, al todos poder formar parte de este programa que demostró ser tan bueno. Lo que pasa es que 7 años de diferencia entre entrar a diálisis o no es una cosa brutal. Es decir, es un cambio radical en la vida de las personas. Quizás habría que insistir, que presionar, quizás hacer pública que instituciones no quieren participar porque no estamos hablando de un detallecito. No, ni qué hablar. En Uruguay no está la política de reportar resultados. En otros países del mundo, las instituciones muestran públicamente cómo les va en todas sus cosas. En su atención al público, en sus cirugías y también en sus programas de prevención. Eso en Uruguay no es costumbre, pero realmente sería bueno que la población tuviera acceso a saber cómo le va su institución y qué esfuerzos hace su institución y sus médicos para que al paciente le vaya bien. Entonces, realmente 7 años en la vida de una persona es mucho tiempo. 7 años en diálisis es muchísimo tiempo en vida, en tiempo, en proyectos. Y además no solo por el tema de la diálisis. Es un tiempo que daría que muchos pacientes, quizás, por ejemplo, se pudieran trasplantar de forma anticipada. Otro tanto de pacientes no entrar nunca a diálisis y trasplantarse antes de la necesidad de entrar a diálisis. O sea que muchas cosas se pueden hacer. Los trasplantes, ya que lo mencionas, son... ¿Cómo vienen los plazos en materia de trasplante de riñón? ¿Hay mucha espera? ¿Es algo que se concreta habitualmente acá en el país? En Uruguay funciona muy bien el programa nacional de trasplantes. Como en todo el mundo hubo una baja durante el año 2020 vinculada a la pandemia, pero así y todo hubo 119 trasplantes contra 155 en el año 2019. O sea que nosotros tenemos una buena tasa, digamos, de trasplantes. La tasa de donación viene mejorando. No es la que quisiéramos, pero viene mejorando. Pero realmente si nos comparamos con la región, nosotros estamos muy bien. O sea que uno le podría decir también a los pacientes con enfermedad renal en Uruguay que pueden trasplantarse, que existe la experiencia necesaria y que los tiempos de espera son tiempos buenos, los tiempos de espera de un injerto. Silveriño, ¿qué ha pasado con la atención de los pacientes renales en este contexto de pandemia? Por lo que venimos hablando y al igual que en otras especialidades, parecería que la cultura de la prevención y el control es fundamental para atacar el problema. Sin embargo, las medidas que se han tomado por el COVID han afectado y restringido el acceso para la atención por cosas no COVID, ¿no? Y en ese aspecto, ¿qué ha pasado concretamente con los pacientes renales en este contexto? Con los pacientes renales ha pasado lo mismo que con el resto de los pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles. O sea, claramente el seguimiento en algunos aspectos se vio minimizado. Pero también por otra parte, hemos trabajado muy bien. También somos una comunidad muy pequeña en cuanto a número. Nos hemos puesto bastante de acuerdo desde la Sociedad de Nefrología con unas guías que sacamos en cuanto a cómo debía ser la atención durante la pandemia. Establecimos algunos criterios de atención ambulatoria. En casi todos los lugares funcionó muy bien lo que fue la telemedicina y el seguimiento telefónico. Y los pacientes en programa de salud renal también recibieron un seguimiento bastante bueno. Entonces, digo, pese a lo malo de la pandemia, que hubo una disminución a nivel mundial del seguimiento de los pacientes, acá no fue tan mala. No tenemos datos como para decirles, bueno, ¿cuánto impactó la pandemia en la mortalidad por el seguimiento? Esos datos todavía no tenemos como para decirlo. Digo, probablemente, como en el resto de los pacientes con enfermedades crónicas, la pandemia haya disminuido el número de controles y eso, digo, eso influya. Pero, en principio, digamos que nos manejamos bastante bien para lo malo que fue la situación mundial. Bien, Ricardo Silvariño, presidente de la Sociedad de Nefrología. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, gracias a ustedes. Que tengan buen día. Hasta luego, gracias. Chao, gracias. Chao. Bueno, vamos a avanzar. Gracias, señor.